muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les vengo a traer un nuevo método que descubrí con las nuevas heycard 1.33 es que antes a mí no me activaban con los iphone 8 iphone 8 plus y creo que también van a funcionar en los iphone 7 y 7 plus y iphone 6s perdóname 6s y 6s plus a mí antes con las redes de t-mobile a mí no me activaban si yo no sé si ustedes la activaban pero por lo menos a mí personalmente yo he hecho muchas pruebas acá y no me activaba con las redes de t-mobile ni simple móvil ni gosmart ni t-mobile como tal ahora y metro pc también están funcionando no la tengo pero si activa t-mobile va a activar metro ahora sí con la nueva versión 1.33 me están activando y funcionando perfecto aquí lo puedo estar demostrando lo primero que deben de hacer es conectar el equipo a wifi obvio vamos a conectar los wifi porque necesitan descargar los apn manuales ok y todo es primordial wifi primero que nada de todo método ok ahora se van a ir aquí a esta página web y van a entrar los apn de ustedes yo voy a buscar t-mobile que es la que voy a hacer la prueba t-mobile lte ok ahora le damos create le damos a la o luego nos vamos a profile downloaded y le damos install ok ahí estamos ahora lo vamos a hacer lo siguiente es insertar la cinta de t-mobile con la jaycal ok en la 1.33 seleccionando aquí este método universal activation activo siguiente paso mi gente es la celular y van a seleccionar network selection apagado ahora se van a ir a network selection y van a seleccionar t-mobile mi gente seleccionan t-mobile ok ahora la magia si me van a ir a la cinta de application reload m6 y esperan a que active estamos en la 1.33 y Se supone en castigo automático, esperamos a que levante datos y apagamos el Wi-Fi. Vamos a ver si lo puedo arreglar de este método. Ya con el así, se van a ir aquí. La misma página activan los APN. Se supone que me hubiese funcionado. No, pero no funcionó. Esto siempre pasa. Ahora vamos a probar que me active con datos. Y ahí va a levantar con datos. Vamos a probar. Esperamos. Y ahí va. Va a coger 4G y luego se va a cambiar a LTE. Tienen que hacer ese procedimiento. Los datos móviles. Configurarlos. Si no, no les va a levantar datos móviles. Y ahí lo tenemos. Una vez que ya les coja LTE, pueden dejar el profile. Se lo pueden dejar. Pero si se lo eliminan. Si se lo eliminan. Si se lo eliminan. Pueden. Quita de los APN. Pueden dejarlo así. Sin APN. Sin los APN. Y les va a funcionar igual, mi gente. Y lo tenemos. Funcionando. Sin APN. Y agarrando datos, mi gente. Y agarrando datos, mi gente. Oh. Agarrando datos, mi gente. Ahí está agarrando datos. Este. Incluso. Vamos a hacer unas pruebas. Remueve. Insertown. Y le seguirá cogiendo data. Todo perfecto, mi gente. Observe. Todo perfecto, mi gente. Se lo llamará. T-Mobile. Ok. Vamos a probar la conexión de internet. Y ahí lo tenemos, mi gente. Funcionando perfecto. Ahora, vamos a probar. Simple móvil. Ok. Vamos a sentarla, sentarla. Simple móvil. La tenemos por aquí. Mismo proceso. Pero ahora vamos a hacer de otro método. Vamos a probar un segundo. Vamos a probar un segundo. Vamos. ahora mi gente deben irse a celular a veces que la activa ahí se le va a ir la señal de momento sale con home pero se le va a ir con simple móvil o cualquier compañía o sea con la red de ahora vamos a configurar los apn buscamos aquí super móvil instalamos un proceso y nos vamos a hacer un application y le damos un clic en el TMS bien 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 lo que si he visto que con wifi con el wifi apagado luego que Steven apague el wifi para que sea yo creo que más efectivo pienso yo porque por ahora tenía wifi prendido y no me levanto datos bueno vamos aquí a tratar ahí por lo menos después que me salga aquí el 3G y LT levanta datos ya ahora aquí si va a bootear datos les recomiendo que tengan el wifi ahí apagado luego que activen de la primera pantalla y ahí va a coger el 4G y luego se va a pasar a LTE y ahí va a coger el 4G y luego se va a pasar a LTE ok vamos a esperar vamos a ir probando el LTE internet aquí fast.com y está funcionando mi gente perfectamente ahora vamos a probarle una llamada ya está funcionando mi gente todo ya saben hagan su pre orden mi gente porque se me van a acabar súper rápido se me van a acabar súper rápido ya nada tengo muchas pre ordenes y pues les recomiendo que la hagan la pre orden porque si no se me queda sin sus tarjetitas que pasa esta nueva versión no se la brindaron a todos los agents por lo que vi a mi me la brindaron verdad no se porque pero a mi si me la brindaron y para hacerle pruebas mis tarjetas a las que yo les vende a ustedes va a tener la nueva versión la 1.33 no me pidan el 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 firmware de la 1.33 porque no estoy autorizado a brindarlo mi gente no es que yo no se los quiera dar porque ustedes saben que me gusta ayudarlo pero no no me autorizaron a darlo está bien bueno mi gente esto ha sido todo por hoy cualquier duda o pregunta ya saben en el grupo de telegram y mi whatsapp tienen toda mi información en la casilla de les de los comentarios y todo y y y y Gracias por ver el video.